¿Es el Rosario Robles Uchichich? Sí, como otros, como otros, porque los de la mafia del poder y algunos medios de información, ¿sí? Les gusta mucho el ofrecer circo a la gente y nosotros ya no queremos eso. ¿Y este es un circo, lo de Rosario? Sí, 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 porque no se fueron al fondo, nunca cuestionaron a los responsables, a los jefes del saqueo, del saqueo, no, desde tiempo atrás, desde tiempo atrás, llevan 30 años saqueando al país y medios de comunicación calladitos, entonces agarrando, ¿sí? Que el gobernador de no sé qué Estado, ¿no? Que, qué barbaridad, ese, que la secretaria, no sé qué, ¿no? Que el presidente municipal y los jefes de jefes, ¿no? Este, gozando de impunidad y sin perder ni siquiera su respetabilidad. Ya basta de eso. O sea, basta de esas...